Amigos de C.O.T.V. nos encontramos en lo que es la cervecería Se escucha dinamitazos, fuertes dinamitazos, hay enfrentamientos Ustedes pueden escuchar, hay fuertes dinamitazos al momento De fondo logramos observar que se están asojando piernas allá Se iteramos, hay enfrentamientos No, 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 no Por un lado, bueno, de donde ha venido justamente toda esta situación Desde lo que es el sector de hacia la Prado Que han venido con dinamitazos Por este otro lado, a fines Evo Morales Se están bajando ya para defenderse justamente Vamos a bajar, vamos a llegar hasta el fondo Se ha escuchado dinamitazos, brillos Hay enfrentamientos Están conseguiendo de todas las partes Están conseguiendo de todas las partes Están conseguiendo de todas las partes Bueno, esta concentración era pacífica Y lastimosamente Han intentado, desde abajo han subido Con presuntas provocaciones ¡Fuego! ¡Fuego! Soy Terramos, amigos de Cero TV Fuertes dinamitazos Se ha escuchado Y están avanzando Hasta hace unos 15 minutos Esta concentración era pacífica ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Se han enfrentado ellos mismos Han empezado nosotros Como marcha pacífica Hemos venido a la paz Y ellos han enfrentado ahora Ellos han venido a criticar a nosotros Con gran dinamit Han venido ellos Son provocando Son provocando Directamente los de Arce Ellos no son masistas Ellos son unos pinches maleantes Contratados por este gobierno Contratado Luis Arce El jovenel de potoxistas ¡Evo no está solo! ¡Evo no está solo! Mira, hermano ¿Qué es lo que ha pasado? Porque han venido a enfrentar Nosotros de Potosí Estamos retirando Porque han venido a enfrentar Ahora el jovenel de Potosí Está presente, carajo No con balas Con barraques, carajo Muchas gracias Ustedes han escuchado Ustedes han escuchado Bueno, les han provocado Nosotros han provocado Nosotros ha terminado el acto Y ellos han venido a provocar Con dinamitas Con granadas Son gente extranjera Que ha contratado esta mierda De Arce Catacabra No nos vamos a quedar Estamos conscientes De lo que estamos haciendo Pero vamos a luchar Para liberar De estos derechistas De estos extranjeros De mierda Que nos quieran joder Nos quieren oprimir Pero el pueblo boliviano Nunca se va a sentir, carajo Vamos, muchachos Nos estamos rearticulando Para poder hacer Nos estamos rearticulando Puta hermana Aquí está la Universidad De San Simón Le vas a sacar su puta Todos nos tienen miedo A San Simón Estados de Potosí No nos dejan descansar No nos dejan descansar Si han venido en marcha pacífica Porque nos vienen a provocar Estamos cansados Hasta aquí Carajo, ahora la lucha Comienza, carajo La lucha va a empezar Bien, es lo que se vive Hasta el momento Van a avanzar Si ¿Eso es pacífico? Sí, pacífico. La gente está llorando yo, periodista, no vas a venir, que se vengan, que se mueren aquí, eso nomás me ha dicho periodista. Bien, Avenida del Distrito 8 nos menciona, lastimosamente, bueno, entre prácticamente lágrimas, denuncia lo que está sucediendo. ¡Fuercito, no es la guerra! 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 ¡Fu ¡No tenemos nieve, carajo! ¡No tenemos nieve, carajo! ¡No tenemos nieve! ¡Ayer! ¡Aquí nos guardaremos nosotros! ¡Ayer! 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 ahí tenemos amigos de COTV hasta unos minutos atrás esta concentración era pacífica lastimosamente se ha escuchado dinamitazos desde el fondo y bueno la población que ha marchado desde Caracol se está organizando ya que ha habido lastimosamente han denunciado justamente hermanos el pueblo es deputado que nos ha enfrentado estaba pacíficamente ahora el nuevo terminal de la Paz yo soy de Potosí y vivo aquí en Alto vivo aquí en Alto tras la Copa él ha presentado el contragado de de Santa Cruz has visto hermano de prensa ahora el jovenel de Potosí va a entrar de Nuestra Potosí va a entrar es lo que denuncian es lo que denuncian provocaciones justamente provocaciones por parte de supuestos funcionarios lo que dicen es lo que denuncian ellos y están avanzando de a poco y al fondo se escucha fuertes petardos dinamitazos el sector de lo que es San Francisco también lo que es se escucha por el lado de la Plaza Murillo también la policía ha llegado amigos de COTV la policía está ingresando justamente un carro se escucha dinamitazos por todas las partes altura a Plaza Murillo en la San Francisco hacia esos puntos incluso se ve brillo de lo que es la dinamita del fondo miren escuchen escuchen el fondo es impresionante se escuchan fuertes dinamitazos basta que los hijos de lucho mierda hagan de Bolivia su carnaval mierda todo el mundo hace cola por el día de ese carajo pero ellos a manos llenas con sus internas toda fuerza a nadie aquí no hay reinado somos nosotros ciudadanos y tienen que darle vuelta a la gente llevar a la gente que el abierno batalla y ¡Deben ver el progreso! ¡Deben ver el progreso de los pueblos! ¡Debamos! ¡Suscríbete! 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 Hay una persona de color azul al fondo Quien está ahí en la frente Es justamente con un... ¡Hijo de puta! Lo que se vive al momento Observen ustedes Qué lamentable de verdad Lo que estamos observando Lo que se está viviendo hasta el momento Hay petardos Hay... Escuchen ustedes Dinamitazos Que están lanzando justamente Los autores La gente intenta Hacerlos deplegar justamente Estamos en lo que es la avenida Montes A unas cuerdas nada más De lo que es la San Francisco Mira, mira, mira eso Mira, mira Mira Hasta hace unos instantes lo que sucedía es que la gente que ha llegado desde la marcha de Caracollo es que ellos justamente se habían estado seplegando hace unos instantes tras las resoluciones que han sacado en la concentración tras la marcha en Caracollo ustedes pueden observar lo que sucede es lo que se vive al momento han denunciado justamente el sector es que lo que ha pasado es que se está realizando esta concentración pacífica la cual ha terminado en las es fuerte la dinamita y se escucha por todas las partes amigos de COTV por este punto y por el lado hacia lo que es la plaza Murida también se escucha lo que se escuche lo que se vive al momento ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay, carajo! Están lanzando dinamitas Por todas partes Miren eso La policía ha enfrentado directamente A los denominados Miren Lo que venía Las dinamitas Era la parte de abajo Pero la policía Terminó enfrentando A los denominados avistas No estaban lanzando Las dinamitas Ya hay gasificaciones Ya hay gasificaciones Miren Se están pegando Se están pegando al fondo Lo están golpeando Ahí lo están golpeando Acá me golpearon a una persona Están lanzando dinamitas Mira allá al fondo igual A quien sea que Que no sea su Está lanzando Pero la policía Bueno la policía no está haciendo nada En este lado Allí hay enfrentamientos Bien la policía está lanzando Para despegarlos Para despegarlos Se siente Se siente el gas lacrimógeno Y bueno Para despegar justamente El clima se ha tornado Turbio Ustedes pueden observar Totalmente plomo Retardos Y el gas lacrimógeno Se ha lanzado Policía en motos Está Intentando Replegar A los enfrentamientos De la parte de abajo Venía lo que son Las gasificaciones Perdón Los dinamitas De la parte de arriba Estaba Han bajado justamente A enfrentarlos Los afines A Evo Morales Miren Ahí afectados Están tomando agua Señora Le ha afectado el gas Es lo que se vive Lastimosamente Acá La señora Le otorgó un poco de agua Para que pueda respirar Señora Es lamentable Lo que está pasando Creo que está pasando Aquí Donde la Estoy Estaminando Todas las gentes Marchando Y está ¿A qué Por favor Ahorita está La policía Está subiendo ¿Ustedes Lo han provocado A la policía? No ¿Y a ustedes Les se ha remitido? Sí Ya estoy Clasificando Eso Eso Ahí está Amigo Clavista Mal Eso nomás Yo te quiero Muchas gracias Muchas gracias Señor Bien afectada Por el gas lacrimógeno De la parte de abajo Vino Dinamitazos La policía Llegó hasta este lugar A replicar los gas Lanzó Gas lacrimógeno Para Para evitar Que continúe esta Y de fondo De fondo Se escucha Aún los petardazos Aún se escucha Algunos dinamitazos Incluso Bien Ya Ya ha cesado Los sonidos De los petardazos Ya no hay sonidos De petardazos Ni Ni Lo que son Los dinamitazos Justamente Es difícil Relatar para mí Porque miren Lo que está pasando Hasta hace unos instantes Era Pues una Una concentración pacífica Que ha terminado De esta manera Hasta el momento Se siente incluso En este lugar El gas lacrimógeno Se siente el ardor En los ojos Te quema la garganta No puedes respirar La gente Está intentando Salir de este lugar Algunos se ponen Lo que son los barbijos Intentan Bueno Alejarse de aquí La gente está corriendo Es peligroso este punto Porque miren Ha habido dinamitazos Incluso las piedras Ustedes pueden observar Miren Hay piedras por todas partes Que se han ido lanzando De ambos bandos Incluso Por un lado Los que han llegado Desde Caracollo Intentaban defenderse Ante estos dinamitazos Que han llegado Ya los vehículos Incluso ya están avanzando Prácticamente Ya estamos llegando A lo que es el anochecer Son las seis y media Amigos de Cero Y así ha terminado Esta concentración Lastimosamente El enfrentamiento Era una concentración Pacífica Estuvimos en el lugar Lastimosamente Se ha denunciado Lo que son las provocaciones Y bueno La policía Menos mal Llegó Y ya Ha cesado Lo que son Los dinamitazos Ha cesado Menos mal Y la circulación Vehicular Ya de a poco Se va normalizando También También Miren bien De fondo Se continúa Escuchando Los petardos Acabamos de escuchar Otro dinamitazo Conflictivo Y peligroso Había Fuertes Dinamitazos Amigos de Cero Continuamos En lo que es La avenida Montes Ustedes pueden Observar Ya de a poco Se va normalizando El tráfico El tránsito Vehicular La policía Ha llegado Hasta este lugar Para replegar Justamente Ambos bandos Ha habido Dinamitazos Petardos Que incluso Aún continúa Continúa En el suelo Miren Estos son Los resultados Hay petardos En el suelo Miren Rastros De lo que fue Las explosiones De las Dinamitas Ahí vemos Bolsas Llenas De lo que fue Fueron los petardos Justamente Miren Los vecinos También Relatan En lo que Han vivido También Tenemos Ya tienen Miedo Muchas gracias Señora Usted es vecina De este lugar Sí Aquí Alojamiento Lo que se ha vivido Es preocupante No ha habido No ha habido Muchas gracias Muchas gracias Y están los vecinos También Preocupados Sobre este tema No es la primera vez Que sucede esto Sin duda Sin embargo Esto también Me preocupa Que Que continúe Justamente Estos temas Tan preocupantes Y bueno Vamos a continuar Viendo Miren Aquí están Los cartuchos De Los gases Lacrimógenos Que se han lanzado Hace unos instantes Por la policía Así también Estamos observando Los petardos Petardos Que han lanzado Justamente Directamente Contra la vida De las personas Que estaban En el lugar Ahí están Son varios petardos La policía Está avanzando De a poco Para poder Reestablecer Justamente La normalidad Pero de fondo Se escucha Les comento De fondo Se continúa Escuchando Los petardazos Mira Aquí hay más Cartuchos de gas Más cartuchos De gas lacrimógenos De fondo Se continúa Escuchando Algunos petardazos Algunos dinamitazos Pero por este lugar Ya Ya Ha cesado Ya ha cesado Todo esto Hace una Media hora Aproximadamente Esta concentración Era pacífica Bueno Los que han marchado De ese caracol Han ido denunciando Que Bueno Los se han provocado ¿No? Oye Y bueno Ante esta provocación Ellos avanzaron También con petardos Y lastimosamente Ha terminado De esta manera Hasta Hasta el momento Para quienes Están conectando Ha habido enfrentamientos Ha habido enfrentamientos Hace unos instantes La policía Ha llegado Con motos Justamente Para Replegar Si es que hay sectores Que continúan En enfrentamientos Han tenido Han tenido Que usar Los gases Lacrimógenos Para Para seplegar A los Que se están Enfrentando La policía La policía Está rondando Está rondando Están girando Ya la policía Ya ha cesado Prácticamente Los Y de fondo Estamos subiendo A donde fue La concentración La cervecería Y de fondo Vemos Lo que Parece Lo que es Una Fogata De fondo Nos estamos Acercando Hacia ese punto Para ver Que es lo que Realmente Se Hay en ese lugar ¿Verdad? La policía Continúa Sondando Ahí está Esto Tras haber Vivido Los Bueno Enfrentamientos Que ha habido Hace unos instantes Volvamos a observar Que algunos Originarios Continúan En este lugar Vamos a intentar Conversar Con ellos ¿Qué es lo que Ha sucedido? Bien Miren Lo que Viven Un instante Comercial ¿Cómo están? Muy buenas noches Ha habido Enfrentamientos Ha habido Calificación Más ¿Qué es lo que Quiere decir Sobre este tema? Hermano Mira hermano Quiero Primeramente Quiero saludar Al pueblo Boliviano Yo soy El jovenel De Potosí Y de Potosí Estábamos Presente aquí Por nuestra Patria No por nosotros Nomás Por nuestra Bolivia Como Estaba subiendo El prensa ¿Saben ustedes Prensa? Ahora Mira hermano Aquí solito Me encuentro Yo aquí En la lucha Pero Firme Yo voy a estar De norte En Potosí En Potosí De Bolivia Hermanos Prensa Quiero rogar Yo A mi familia Le he dejado A mi casa Sí Por nuestro Recibir A nuestro Evo Morales Aime He ido Hasta el apacio El alto Donde estaba Empezando la marcha Hasta Caracullo Ahora Mira hermanos Ven Clarito Les voy a decir A la prensa Ayer Ahí ves Tú A nuestros Hermanos En Cata De 38 Como No estaba Empajando A los 38 A nuestros Hermanos El prensa Mismo Ahora Él mismo Estaba Negando A nuestros Hermanos Que él Estaba Arruinando Su periodo Todo eso Mira hermano Viene lo que se Pasíficamente Hemos llegado Hasta la paz A terminar Han visto El prensa Han llegado A los arritos Porque han venido Los arritos Bien Que hermano Que has preguntado De las arras Para que han venido Al terminal Ellos nos provocaron Como han reventado Los dinamitas Han visto Presa Eso vamos Aguantar Hermanos Eso vamos Aguantar Carajo Potosí Carajo Estamos Firmes Nixen No estamos Aquí Estamos Asustados Carajo Carajo Norte Potosí Y Potosí Carajo Estamos Unidos El Jovenel De Potosí Desde hoy Desde hoy Se va a levantar El jovenel De Potosí Carajo No tenemos Miedo Hasta yo No tengo miedo Carajo Ahora mirad Estoy Renegado Carajo Bien Es lo que se vive Hasta el momento Ustedes han escuchado Denuncian Denuncian Que los han Los han Venido Provocante Los han provocado Si lo más Que hubiera querido Provocar Hubiera bajado Al centro Necesitamos Una ambulancia Vienen Aquí a Mendoza Le han lanzado Una dinamita A nuestro hermano Bien Amigos De ser Te veo Hay un herido Hay un herido Hay un herido Hay un herido Bueno Pedimos A las ambulancias Estamos En lo que Es la Estamos En la gasolinería Volcán Hay una Hay una persona Hay una persona Que está herida Justamente Pedimos a las ambulancias Que pueda venir Si efectivamente Hay sangre Justamente En el momento Hay una persona Herida Debido a este tema De los dinamitasos Que se ha vivido Y bueno La gente está Realmente molesta Tras esta situación Reiteramos A las ambulancias Por favor Que puedan venir Estamos En la gasolinera Volcán Eso no es justo Eso es el gobierno De Lucho Arce Eso donde está El alcalde Que viene a amenazarnos A decir No van a pasar A la paz Porque no viene aquí A ver A cuidar A sus mismos Vecinos De aquí Del centro De la paz Para hablar Bien son Para amenazar Bien son La marcha pacífica Ha llegado Han hecho su acto De finalización Se están retirando Los hermanos Y no vienen De la nada A dispararles Con gas lacrimógeno Dinamitas Nos han esperado En la plaza Murillo Cosa que nosotros No hemos sido Enfrentados Ni nada Y vienen aquí A lastimar a la gente Los vecinos Están de miedo Hay niños aquí Que han sentido El gas lacrimógeno Esto no es El gobierno de Lucho Esto no es justo Lo que estás haciendo Deberías tener Un poco más De conciencia Y trabajar Creo que eres Un ministro Un ex ministro Profesional Que has estudiado Que vienes A decirle al Evo Que no es Que no tiene Título No tiene estudio Tú tienes título ¿Qué estás haciendo? La población No tiene comida La población Está muriendo De hambre No hay 10 No hay 2 No hay nada Tú no puedes hacer nada Entonces deja Deja esa silla Presidencial Y dale a alguien Más capaz Para que pueda gobernar Este gobierno Ya fue Un estado Terrorista Es lo que se está Ver Primeramente Quiero poner Ya llega la defensoría Para dinamitas Directamente A los derechos humanos Porque Este gobierno Para que sea el gobierno Yo he sido preso político Carajo He luchado He sido preso Pero Este gobierno Me está hecho Me está hecho Mirá Esta evidencia Ahora Este sangre Botado aquí La paz El gobierno Se va a ir Ten y que ir Yo no voy a botar Sangre Aquí La paz ¿Cuánto más sangre? La defensoría Del pueblo Alejandro Están tomando Sejistos Lo que ha sucedido Bueno a ver Primero nosotros Como defensoría Del pueblo Lo hemos dicho Desde un inicio No vamos A avalar Ninguna práctica De violencia De ningún sector Así que Ahora estamos Con el médico De la defensoría Del pueblo Vamos a verificar Cómo está su estado Del compañero Y vamos a pedir Que venga la ambulancia Pero llamamos A todas las partes A que por favor Le pongamos Con qué actitud Violenta La defensoría Va a venir acá A verificar De que ningún sector Venga a reprimir A las personas Que pacíficamente Se encuentren Esto no es correcto Así que Estamos acá presentes La exhortación A la policía La policía Tiene un mandato Precautelar La seguridad De las personas Y no es posible Pues que en estos momentos De complicación La policía Está ausente Es un llamado A la policía Para que también Por favor Seamos un poco Más mesurados Con lo que está pasando ¿Han reportado Otra herida Además de este ¿Dónde? ¿Han encontrado? ¿Dónde? Si supiéramos Lo vamos a hacer Ese sería el primero El primero Era leve Le hemos hecho De tirar en un taxi Pero ¿Hasta qué Estamos esperando Ambulancia Bien Nos denuncian Que ha habido Dos heridos Aparte En total Serían alrededor De tres Aproximadamente A esas dos personas La habrían llevado En taxi Para Socorrerlos Justamente Y bueno La Defensoría Del Pueblo Continúa subiendo Y lo van a evaluar A la persona herida Que están atendiéndolo Y están tomando Bueno Las declaraciones De la persona Y efectivamente Nosotros estamos Observando Que la persona Si lleva sangre En el rostro No sabemos Dónde La habrían lastimado Pero al parecer Es en la cabeza Miren Miren Véanlo 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 Así lo han pegado Así lo han pegado Ahí lo han pegado Eso Esa persona Los arsistas Han venido Y los han pegado Los han pegado Y ahora No sé Dónde estará el herido Lo han metido Al cuartel Estaba sangrando El señor Lo han pegado No lo querían soltar Pasale el video Es lo que Es lo que pasa Justamente Han esperado Que los maten, que los maten, que los maten. Que los maten, que los maten, que los maten, que los maten. Que los maten, que los maten, que los maten. detenido y bueno, estaba totalmente ensangritado según el video que nos muestra uno de los testigos, el cual lo vamos a estar detallando más adelante. Pero continúa esta situación de tensión, la Defensoría del Pueblo efectivamente está en el lugar, intentan atenderlo a la persona, pero la persona no, bueno, se niega a ser llevado por el temor de ser aprendido justamente. La población se ha reunido en este lugar. No quiere ir, pero aquí nomás no le atendieron. Yo estaba bajando de este lado, llegando allá, estaban los policías. De ese lado han salido sus gentes de la Arce con los cascos amarillos, porque aquí no había cascos amarillos, con puro casco amarillo. De frente han venido así, botando los petardos. Axitos han hecho llegar todo mi ensordecido a mí, a Isitos. No puede escuchar bien, no escucho bien con este lado, pero era el sujeto del Arce, era del Arce. Yo he visto, como es justo que haga eso, vengan a molestar a este lado, porque este lado estaba bien pacíficos, tranquilos, yo me estaba yendo, bajando por aquí, porque yo también he venido a recibir en sí. Eso es lo que ha pasado, pero como es justo que este, este presidente Arce haga esto al pueblo. Me duele, he visto con mis ojos ahora. Yo voy a hablar todo esto, siempre voy a hablar a todos. Lamentablemente lo que se vive entre lágrimas, la señora nos relata, lo que ha vivido al momento. Y efectivamente nosotros estuvimos en el lugar, había una concentración pacífica, lastimosamente ha habido provocaciones que los mismos, bueno, sectores que han estado en el lugar han denunciado y ha causado heridos, porque hemos visto personas que han sido golpeadas y bueno, también personas que han sido alcanzadas por los petardos, ya hay un herido. La policía está ahí, la Defensoría del Pueblo también llegó, están tomando las declaraciones y ver qué es lo que van a hacer con la persona, porque está sangrando justamente al momento. Bien, es lo que se vive al momento. Ya ha cesado lo que son los petardazos y dinamitazos, ya no se escucha nada. Incluso la circulación vehicular de a poco se va normalizando en lo que es la avenida Montes, en lo que es la gasolinera Volcano. Ustedes pueden observar, ya paralizado. Entonces de esa manera se puede observar que ya prácticamente ha finalizado esta situación tan crítica en nuestro país tras esta marcha desde Caracol.